¿Qué demuestra que nuestra vida es una simulación de voz de Reddy? Así que vamos a ver. Si algún día se demostrara que la vida es una simulación, ¿qué fallo o anomalía podría señalar como una pista importante que pasamos por algo? Vamos a estar claro, si el universo es una simulación, la velocidad de la luz es la velocidad de transferencia de los datos y la expansión del universo es la expansión de renderizado. Así de simple. Cierto, no todo el mundo está mentalmente preparado para tener hijos porque no conozco un caso muy cercano. Lamentablemente todo el mundo conoce a alguien que tiene hijos y no debería en primer lugar. Pero así es la vida. El fenómeno Adhermeinoff. Cuando aprendes algo nuevo parece que lo ves en todas partes justo después. Como en un videojuego. Cuando aprendes algún movimiento nuevo, es inmediatamente aplicable a tu vida. Hijo de pota, hace un par de horas le estaba hablando a alguien del fenómeno Adhermeinoff. Cuando tu bolígrafo se pierde tan pronto como golpea el suelo. Y luego aparece ahí mismo después de algún tiempo. Una vez se me cayó un bolígrafo mientras hacía los deberes en el instituto. Estaba sentado en un banco en un campo de hierba que no estaba cubierto de vegetación. No había nada alrededor del banco. Pasé una cantidad absurda de tiempo buscando el bolígrafo antes de decidir que había desaparecido. Antes de los teléfonos celulares, accidentalmente marqué mal el número de una persona. Y la encontré en la casa de otra persona con el número equivocado que estaba a tres números de distancia. Hablé con ella durante un minuto. Y me preguntó cómo había conseguido el número de su tío. Le dije que no tenía su número y que había marcado el de ella. Los dos nos quedamos en silencio pensando en lo extraño que era. Sofichoso. El luchador cuántico. La física cuántica en su conjunto se siente como un enorme atajo de desarrollador. Las cosas solo existen en un estado definitivo cuando se interactúa con ellas. Algo así como un apu que solo renderiza las cosas cuando tu personaje las está mirando. Ah, increíble. Vine aquí para decir esto. Oye, eso explicaría muchas cosas del universo de ser real porque sería como bajarle mucho peso a la computadora porque solo existen ahí porque tú las puedes ver o interactuar con ellas. Oye, no lo haya pensado de esa forma pero es bien fuerte, ¿no? Desde el punto de vista del desarrollo, si tuvieras que hacer un programa que simulara miles de millones y miles de millones de partículas, la primera y más importante optimización sería en estar pendiente de todas ellas todo el tiempo. Casualmente, esto es exactamente lo que observamos en nuestro universo con la mecánica cuántica. Pero una vez uno parece llevar la cuenta de todas las partículas todo el tiempo, y solo las rastrea cuando lo necesita. Esto parece una locura desde el punto de vista de la realidad e incluso molestó a Einstein, pero tiene todo el sentido desde el punto de vista de la programación. Así que nuestro universo está optimizado. El siguiente paso podría ser hacerlo escalable, de modo que cada partícula no interactúe no pueda interactuar con todas las demás partículas demasiado rápido. Alguna manera de dividir el procesamiento entre los servidores. Tal vez hacer un límite de velocidad universal que restrinja la rapidez con la que se puede comunicar cualquier información. Lo llamaremos C, la velocidad de la luz. Entonces nuestro universo es escalable. El último paso podría ser el de cubrir las peculiaridades, y los errores que podrían desarrollarse entre nuestra capa de optimización barra rastreo de partículas, y las fuerzas de nuestro universo más macro en las raras ocasiones en que esas cosas interactúan. No queremos romper toda la simulación solo porque no sabemos cómo deberían funcionar estas cosas juntas. Tal vez solo envolver todo el asunto en una burbuja que no deja escapar nada para contaminar el resto de la simulación. Lo llamaremos un agujero negro. No olvides la... Oye, esto está fenomenal porque tiene mucho sentido que el universo sea una simulación porque hay cosas que no se pueden explicar de otra forma. O porque solo se puede viajar a la velocidad de la luz. O porque ese límite está impuesto. ¿No será interesante? Hmm. Oye, si es verdad, porque tu diseño gráfico, bueno, interesante. Yo estoy siendo ingeniería informática, pero sí, esto es como, es raro. Siempre es que aprendes una palabra nueva la que me sabe en todas partes. Es muy cierto, muy real. La lección retardada de Will. Oye, transacciones cuánticas reconciliadas hacia atrás en el tiempo. Hmm. La velocidad de la luz es la tasa de refresco universal, la longitud de Planck es el píxel universal. Hmm. La superposición cuántica es para la compresión de datos. A la verdad. Se podría decir que las estrictas leyes de la física que rigen nuestra realidad. Si estuviéramos en, digamos, un videojuego, eventualmente empezaríamos a preguntarnos por qué las reglas parecen absolutamente rígidas barra matemáticas. Entonces, quizás la velocidad de la luz es solo el límite de velocidad para transmitir información dentro de la red de nuestra simulación. Además, parece que hay una resolución limitada debido a la constante de Planck. Dejaré ver. Es similar al de Sabu pero es cuando has soñado con un momento futuro. Es extraño y para mí no ha sido útil. Pero en un momento dado estaré experimentando la vida y sabré lo que va a pasar, porque lo he visto en un sueño. Incluso sabré mis intentos inútiles de cambiarlo desde el sueño. Solo dura un par de... Oye, eso podría ser que los sueños simplemente es el cerebro renderizando parte de la simulación. ¿No creen? De minutos a lo sumo. Y es en momentos mundanos pero es flipante. He tenido eso. Para mí, los sueños son vagos y ligeramente sin forma. Y luego cuando la cosa es... Esto es cierto. Se supone que en el universo... Se supone que no puede... Bueno, mire. Tengo una duda. ¿Por qué? Se supone que en el universo hay cosas que no pueden pasar. Porque la ley de la física no lo permiten. ¿Por qué sí puede soñar cosas que son imposibles en la vida real? En teoría también debería ser imposible soñarla porque el sueño está basado en la biología del cerebro y el cerebro está basado... Y el cerebro sí está sometido a las leyes físicas del universo. Entonces, ¿cómo el cerebro puede simular cosas que... Puede soñar cosas que son imposibles? No sé ustedes, pero eso me despierta algo raro. Lo que sucede en la vida real, todo encaja en su lugar. Espeluznante. C. La velocidad de la luz se lee como un obfix. Notas de cambio para la versión 1.01. Los jugadores de la Tega me han reportado un error en el que los objetos parecen surgir antes de que las condiciones de aparición se hayan cumplido, causando resultados erróneos. Las pruebas revelan que los objetos que viajan a velocidades muy altas causan un desbordamiento de int en el eje del tiempo, dando lugar a resultados impredecibles y a un uso de la CPU disparado. Como solución temporal, los objetos sin masa tienen ahora su velocidad bloqueada por motivos de calidad de vida. Los objetos con masa requerirán una energía exponencialmente creciente para aumentar la velocidad, golpeando una pared dura a 300.000 metros por segundo. Esto significa que los viajes interestelares están funcionalmente desactivados. Se abordará eventualmente en la actualización del agujero de gusano, lanzamiento DBA. Por ahora, por favor, mantengas alejado de cualquier agujero negro. Cuando te encuentras con alguien que no conoces ambos os miráis diciendo, me resultas familiar, ¿te conozco? Y luego os hacéis un millón de preguntas tratando de averiguarlo y llegáis a la conclusión de que, de hecho, no os conocéis. Luego se alejan todavía preguntándose por qué esa persona les resultaba tan familiar. Estuve lavando platos y haciendo la preparación, y las ensaladas en un lugar coreano recién abierto mientras me quedaba en una casa de vida sobria para poner mis cosas en orden. Me enamoré de algunos platos nuevos. De todos modos, una mujer empieza a trabajar en la línea durante el día, y desde el primer día... Oye, eso me ha pasado, que más de una vez he encontrado a alguien que pienso que lo conozco y resulta que nunca lo conocí. Lo que es inquietante si lo piensan bien. Hasta unas dos semanas después, ambos nos revolvimos en la memoria porque sabíamos que nos conocíamos. Fuimos a diferentes escuelas, ella no trabajó en ninguno de mis antiguos empleos. Entonces, un día, ella dijo, lo he descubierto. Solía trabajar en el mostrador de tal farmacia local, y yo hice la conexión y se me cayó la cara de vergüenza. Solía ir a esa farmacia un par de días a la semana porque vendían jeringuillas limpias individuales por poco dinero. Le compré agujas durante años, y en cuanto empecé a rogarle que no se lo mencionara nuestro jefe coreano, bastante conservador y dulce. Me dijo, oye, no te juzgué entonces y no te juzgo ahora. Me alegra ver que estás mejor y que no tienes hepatitis. Eso fue tan dulce que casi lloré, y nos abrazamos. Lástima que el jefe de cocina fuera tan imécil o me habría quedado mucho más tiempo. De Sabu Oye, eso es verdad. En cuenta de una simulación, simplemente falsificaron las cosas grandes para ahorrar potencia de procesamiento, que es la razón por la que la física cuántica no encaja claramente en nuestra comprensión del universo, y probablemente por la que estamos detectando la materia oscura. La forma en que las cosas se comportan de manera diferente en función de si se observa o no, también parece que los programadores están tratando de ocultar cómo funciona el código fuente. ¿Millones de años de evolución y todavía podemos mordernos la lengua accidentalmente? Eso es una estupidez. Esa cosa en la que entras en una habitación para algo y luego te olvidas de por qué. Como un simal que le han cancelado la acción. Eso no puede ser sin razón, fue alguien de nuestra simulación que canceló nuestra acción. Eso es en realidad porque su cerebro compartimenta los pensamientos basados en la ubicación. Nueva habitación igual nuevo tren de pensamiento igual. ¿Para qué demonios ha entrado en esta habitación? Es por eso que si me olvido de algo, vuelvo al lugar donde tuve ese pensamiento. Ya sea un lugar en mi casa, o un lugar en un libro, película, música. Oye, eso es verdad. Una pregunta, si tú te olvidas de algo, ¿cómo? ¿Por qué el cerebro sí recuerda que olvidaste algo? Eso no tiene sentido, en vez de recordar simplemente lo que se te olvidó y ya. Música. No sé si esto solo me pasa a mí, pero a menudo tengo un sueño aburrido de mí mismo en un aula o en un autobús. Me despierto y lo olvido rápidamente. Luego, muchos años después, estoy en un autobús o en un aula, y veo algo o escucho algo que veo o escuche en ese sueño. Entonces, de repente, recuerdo ese sueño y me siento muy confuso. En realidad, es probable que haya soñado que estaba en otra clase o en otro autobús, y que mi cerebro haya tomado este nuevo acontecimiento, aunque muy similar, y lo haya superpuesto al viejo sueño, cambiando mi recuerdo de ese sueño. Sí, eso es verdad. Me ha pasado unas 10 veces en mi vida hasta ahora. Algunos se enferman sin razón y otros que deberían estar enfermos por su forma de vida parecen súper sanos. No es broma, yo no me cuido lo suficiente pero casi nunca me enfermo mientras que conozco gente increíblemente responsable que es un imán de enfermedades y dolencias. Periodos. Dejamos un rastro de sangre para que lo sigan los depredadores al mismo tiempo que me acurruco en posición fetal por los calambres. Súper sospechoso, parece hecho por los mismos que meten a los sims en una piscina, y quitan la escalera para que se ahoguen. Los agujeros negros podrían ser un glitch. Los agujeros negros son el programa de borrado del sim. Niños que están convencidos de que han vivido antes, y conocen a veces hechos verificables sobre la persona que creen que fueron. Dios mío, yo estaba en el trabajo una vez, y un niño pequeño me señaló y dijo que me conocía. La mamá le preguntó de dónde, y él dijo, de cuando aún no hacía nacido, han pasado como 6 años desde que sucedió y pienso mucho en ello. Soñar. ¿Cómo puede ser una puerta de entrada a otro universo o versión de ti mismo, y cómo nos las arreglamos para olvidar la mayoría de los sueños, especialmente los importantes? Lleva un diario de sueños para recordarlos mejor. Escribe en él tan pronto como te despiertes. En el instituto me descargué una aplicación que te despertaba cuando soñabas para que pudieras escribirlos mientras estaban frescos en tu memoria. Después de unos meses, perdí el teléfono y me olvidé de la aplicación. Hace poco me descargué la aplicación para descubrir que todas las historias se guardaban a través de mi cuenta. No podría haberte contado ni un solo sueño de los que escribí ahí porque lo había olvidado por completo. Pero en el momento en que leí mis propias historias, escritas en una gramática aturdida y apenas despierta, me vi inmediatamente teletransportada a los escenarios exactos de los sueños. De repente, podía imaginar vividamente los detalles más pequeños del sueño simplemente después de leer unas pocas palabras. Era una locura. El experimento de la doble rendija. Básicamente, la luz actúa como una onda cuando la miras. Pero si miras la luz muy de cerca, ves que no es una onda continua sino que está hecha de pequeñas partículas llamadas fotones. Estos fotones, cuando hay muchos, se afectan mutuamente y actúan como ondas. Parece sencillo. Sin embargo, cuando disparas fotones de uno en uno a un trozo de tarjeta con dos rendijas, siguen actuando como si estuvieran siendo afectados por muchos otros fotones a su alrededor. Así que quien diseñó nuestra simulación quería modelar la luz mediante ondas, pero era demasiado complejo. Así que hizo fotones en su lugar. Del mismo modo que una curva en un videojuego está hecha en realidad de píxeles cuadrados. Nunca se imaginaron que seríamos lo suficientemente inteligentes como para experimentar con píxeles individuales. Como le gusta decir a Neil deGrasse Tyson, si descubrimos que podemos simular el universo, entonces lo más probable es que nosotros mismos estemos viviendo en una simulación. ¿Qué otras pistas de que vivimos en un universo simulado se te ocurren? Uff, bueno, duro. Duro porque tanto que pensar sobre cómo es esto. Que raro porque solo tengo un solo simultáneo. Pero bueno. Vamos a ver el siguiente video porque voy a estar aquí nada más hasta las 10. Quedan 20 minutos. Gracias. Gracias. Gracias.